Bienvenidos a Global News Nicaragua en este lunes 6 de julio del 2020. Estas son nuestras informaciones. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no han respondido a la solicitud de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, de permitir el ingreso a Nicaragua de una misión de expertos del organismo para evaluar la crisis sanitaria. Ante esta negativa y para expresar su respaldo a la OPS, la Unidad Nacional Azul y Blanco lanzó una campaña de recolecta de firmas en línea que posteriormente enviarán al organismo regional y expresaron que es prioritario salvar vidas. No puede ser que la dictadura siga manejando como secreto de Estado información que debe ser pública, que nos pertenece a los ciudadanos, que nos pertenece a los nicaragüenses. No es posible que desde marzo a esta fecha no sepamos a ciencia cierta los nicaragüenses cuántos casos realmente hay de COVID-19 en el país, cuántas muertes ha habido, cuántas pruebas se han aplicado, cuál es la capacidad real de los centros de salud para enfrentar la pandemia. Un grupo de nicaragüenses en Miami, Estados Unidos, respaldó la resolución que promovió el comisionado Steve Bobo para que el gobierno de Estados Unidos declare al partido del presidente Daniel Ortega organización terrorista extranjera. La resolución aprobada por la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade insta al secretario de Estado Michael Pompeo y al presidente Donald Trump que incluyan al Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN en la lista de grupos terroristas. Donde se esté parando el comunismo hay que tener personas libres, hacerle frente y para mí fue un deber, un orgullo y un placer poder hacer esa resolución y ojalá respondan en Washington. La Embajada de México en Nicaragua informó que organizan un vuelo charter desde Managua a la Ciudad de México. El vuelo está abierto a los ciudadanos norteamericanos que están varados en el país por la emergencia sanitaria mundial por el COVID-19. La fecha prevista para el charter es el próximo 17 de julio. La Embajada de Estados Unidos informó que México podría conectar con ciudades como Houston, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, San Antonio, Miami y Orlando. Estados Unidos y la Unión Europea organizaron vuelos de repatriación para sus ciudadanos varados en Nicaragua en medio de la pandemia.